¿Por qué? Pero el destino Quiso juzgarlo en mi camino ¿Cómo? Poniendo mi casa ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro a siempre! ¡Infierno! ¡Ven! ¡Mirbao! ¡Esta noche! ¡No te toca el flor! ¡Ya no soy un buen chico! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Las cosas se ponen muy jodidas! ¡Ella no quiere sentir! ¡Ella no quiere morir! ¡Ella está muy bien! ¡Pero ahora está bien jodida! ¡Ven! ¡Ven! ¡Las cosas se ponen muy jodidas! 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 Ella me dijo, te quiero, yo me sentía un cabullo, porque estaba muy bien, pero ahora está bien conmigo. Ella no quiere sentir, ella no quiere morir. Ella estaba bien, ella estaba muy bien, pero ahora está bien conmigo. Pero ahora está bien conmigo, pero ahora estamos jodidos. Corriendo de casa, recorrando al mar, el cuerpo destrozado, el cerebro colpazado, la noche lluviosa, la luna negra. Y en medio pasado aquella piel, una especie de ser que temblaba, que temblaba y me miraba. Y ahora lo dejé, se vino conmigo, nunca tuve mucho, eligiendo a los amigos. Aquella bella bestia debía de ser algún ejemplo del océano. No sé por qué, pero el destino quiso cruzarlo en mi camino. Coete cósmico mi gato es. Coete cósmico mi gato es. Coete cósmico mi gato. Se afina las uñas en mi chupa favorita, algo me hace sospecha, que se orina a las esquinas. Nadie va a la tele empezado a leer O este animalito sabe hacerse querer Porque cohete cósmico es más anarquista que tú Más anarquista que tú Cohete cósmico mi gato es Cohete cósmico mi gato no ves Cohete cósmico mi gato es Y cuando llega la noche El mejor que la agua bebe No hay más que vías Muchos para caer por ello Nada más por la cabecera Con tu corazón y tu cuerpo Y dispararse en casa El asfalto huele a muerte Y desolación Tenías una familia Y asesinos con motor Ellos te la arrebataron Tomarás sin compasión Parapasol, luce, lo trata Te acompaña en tu oración El desierto es tu casa El parado es tu prisión Sabas es el autofista Gasolino, luce, religión Los cartuchos se dan en ver Es patas, el loco más El delote, la carete El loco más Son las heridas Lo que tú para suerte quieras Para tu vida es elante Das weet exp fastest en internet Los cartuchos se dan en ver Solo luce en 30 Luce en esa familia Si se ve al desierto El sexo de la vida Y que si se veje Elhorse No se le hablo sobre ruedas, pero le gusta periodizar, de derechos no ponen ganas, de barrigo sin cesar la canción, porque con ese enemigo, de los órganos de su final, su final es intramable, no tengas tiempo de unir. Su rastro nunca lo verás. Grita contigo y asusto, antes de echarse a temblan, la pata teme su camino. La pata quemado, acelera su destino, mantendrás lo tatuado, su única señal de identidad, porque tan escorronida, que no necesita la protección, no creas en la barrera, o las vías entre tu cara, su recuérdida, no hay tiempo para llorar. La pata quemado, acelera su destino. 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 Algo más de uno cincuenta, y tiene el pelo largo y negro, se olvida su capacidad, papá a las doce salen huyendo, es que no va a ayudar a nadie. Un poquito de uno cincuenta, y tiene el pelo largo y negro, se olvida su capacidad, papá a las doce salen huyendo, es que no va a ayudar a nadie. Cuando llegó era una flor, a su paso un dulce olor En el color se machicó, en la ciudad también lloró En las calles hay basura, que en el bosque nos suele cuidar Y en tus parejas como ratas, se han tratado aquí suave Buenos chicos, no hacer brocanrol Buenos chicos, no hacer brocanrol No somos buenos chicos Todavía se siente el pesca y pura Que son de maldad, que no nos son un buen tipo, ¡viva! Y en las calles hay basura, para muchos serán mejor Pero ahora en un buen ducho, con uno como acaba el dolor Y en las calles hay basura, que en el bosque nos suele cuidar Y en tus barajas como ratas, se han tratado aquí suave Buenos chicos, no hacer brocanrol 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 No somos buenos chicos ¡Pero somos unas buenas piezas! 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 ¡Las máquinas me apuntan! ¡Pero me van a asesinar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!